Cernatur invita a los prestadores de servicios turísticos a inscribirse en el Registro Nacional. Si bien es un trámite obligatorio por ley e implica multas para servicios de alojamiento y turismo aventura, hacerlo es rápido y gratuito y te llena de beneficios que harán crecer nuestra industria turística. Solo tienes que ingresar a la página www.cernatur.cl o acercarte a nuestras oficinas ubicadas en Lautaro Navarro 999. El turismo en Magallanes está creciendo. Crece tú también. Gobierno Región de Magallanes y Antártica Chilena. Cernatur. Gobierno de Chile.